hola y bienvenidos a mi canal en el día de hoy les estaré enseñando a preparar una receta que se llama músicos de chocolate negro a propósito si conoces el origen de este nombre que lleva este postre por favor escríbelo en los comentarios y sin más te dejo los ingredientes fácil sencillo de preparar y es una receta que le va a gustar a todos en casa bien y estos serán los ingredientes pues aquí tengo un paquete de frutos secos que además trae algunas uvas y decidí utilizar este paquete por su colorido y como ven he separado ya los frutos que voy a estar utilizando para este postre lo otro que necesitamos es chocolate sólido puede estar utilizando las barras de chocolate que no tienen casi azúcar y le puede estar añadiendo estevia eritritol o el endulzante de su preferencia previo a todo esto yo tengo un doyle como este grapeado en nylon en el congelador porque a la hora de estar preparando este postre si está frío pues va a endurecer más rápido en un recipiente como este que puedas meter en baño maría o en el microwave vamos a estar echando el chocolate que vamos a derretir si tienes una tableta grande de chocolate la puedes estar troceando o si tienes un paquete como este ya puedes verter lo que tú quieras puede estar utilizando una barra completa o dos depende de la cantidad que quieras hacer en realidad no debes estar utilizando una cantidad exacta puedes estar utilizando lo que quieras en el caso de usar la barra de chocolate sin azúcar si es una barra te recomiendo que le puedas añadir media cucharada o una cucharada de eritritol o este día vamos a preparar pues en el bobo que tengo aquí voy a estar echando mis chocolates y los voy a poner en el microondas a derretir y estaré observando para que no se me vayan a quemar cada 30 segundos las estaré revisando bien luego de un minuto y medio ya está mi chocolate listo voy a sacar el coiler que tengo ya grabado para empezar a hacer nuestro postre con la ayuda de una cuchara vamos a estar vertiendo vamos a estar vertiendo vamos a estar vertiendo voy a tratar de apurarme lo más que pueda porque como está frío el doble que tengo abajo voy a tratar de apurarme lo más que pueda porque como está frío el doble que tengo abajo el duro más rápido a tratar de aprovechar todo lo que pueda al máximo y ahora sí vamos a estarle poniendo los frutos rápidamente vamos a ir decorando no quiero ponerle este bueno amigos ahora sí está lista nuestra receta miren qué belleza como siempre se los digo me encantan los dulces, los postres incluso cuando empecé a hacer dieta para mí lo que más se dificultaba era el dulce y desde entonces me he propuesto aprender a hacer dulces que sean más saludables que los que yo acostumbraba a comer y ahora sí voy a probar como siempre no tengo palabras simplemente delicioso se los recomiendo 100% estos músicos de chocolate sí que tienen melodía bueno y aquí llegamos al final del programa de hoy nos volveremos a encontrar aquí en Gracias TV con más recetas deliciosas nos vemos chao